Bueno señores, voy a por 10 temas de nuestro Miguel Edificios, Miguel Torres, Miguel Infraestructura Vamos con la Pantera Negra Deluxe En esta vez nos trae 10 temas nuevos, de los 20 que había sacado en la Pantera Negra como tal Entonces, vamos a darle play, sinceramente creo que no te tengo que explicar mucho de que va esto Si no lo entiendes, simplemente continúa viéndolo Y mi chat ahora mismo que tengo aquí a mi... Espérate, si tú lo estás viendo... Derecha te va a pegar un tremendo saludito Si ellos quieren, depende del estado de ánimo que se encuentren ahora mismo Yo creo que están happy, así que vamos a darle porque esto empieza Señores, primer tema, primer tema de esta versión deluxe Creo que esto nos saltó a todos, por lo menos a mí en TikTok me han saltado un par de TikTok con esta refe Y me he quedado absolutamente loco Creo que es el único spoiler, o espero, es el único spoiler que me he comido de esta versión deluxe Muchas gracias por verme, muchas gracias por estar ahí Déjate un buen like, suscríbete si no lo estás Y vamos ahora sí que sí con la Pantera Negra Deluxe Qué épico, hermano Qué épico que te meta hasta refe, eh Qué puto épico, hermano Y cómo empieza esto, hermano Yo en lo personal no sé quién es Benny Blanco O sea, creo que no... El del Benny... O sea, el del Benny El del sample creo que era Tom... Tom Tom no sé qué era Tom... Tom Cena Tom Dinner creo que era, Tom Cena Y quién es Benny Blanco El primo de Benny Jr. ¡Ah, coño, es verdad! Esto sí que una neurona me acaba de explotar ¡Ay, Dios mío! Por amor nadie se muere Nadie, por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un arma Y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele Y a las heridas no le duelen Yo le traje el gol pa' que se revele Ahora mismo tengo el cerebro como un corazón Pum, 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 pum Estimuladísimo Y formemos el DNR ¡Qué rico! Vamos, me entró Flow Eh... No, no lo voy a decir tampoco Os lo imagináis Bro, pero si es un pazo de croma más grande que mi casa Yo sé bien como tú eres Tú tienes hombres También te gustan las mujeres Estaba buscando una chica como tú Tú, tú, tú A quien le toca juguemos caro cruz Ella no es tímida en la multitud Tú, tú Si Rosita pa' la baby To' su crew La gente mirando Y se desacató El maquillaje sacó Ella tiene un fan club Las gafas que al cielo Si no las jamboy Pero cómo vas volando así, cabrón Déjame que cuente Tú, tú, tú A quien le toca juguemos caro cruz Ella no es tímida en la multitud Tú, tú Si Rosita pa' la baby To' su crew La gente mirando Y se desacató El maquillaje sacó Ella tiene un fan club Las gafas que al cielo Si no las jamboy Todos los carros deportivos Con los R-Sport La va cambiando La va cambiando Pero hermanos brutales Es brutal hermano Lo de este chaval Lo de la letra Es algo que sinceramente Siempre habrá que analizarlo A mí me roncó Y termino Llamándome Diciéndome que se cumplió Pa' salirle mintió Dijo que no estaba de humor Que rico mami Se sintió Por tu cara Sé que quieres Yo sé bien Como tú eres Que rico Que bien le ha entrado Que bien le ha entrado La refe Le ha entrado Como si le pasas la bola Y luego marca gol Es decir La bola es la refe Y ha marcado por todas las cuadras Tú tienes hombres Temas también Te gustan las mujeres Por amor nadie se muere Nadie por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un alma Y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele Ya las heridas no le duelen Yo le traje el gol pa' que se revuele Y formemos el DNR No sé chat Ustedes sois los que me podéis decir ahora mismo Que coño estáis sintiendo Y los que estéis en Youtube Por favor dejadme vuestro top 5 De estas 10 canciones Que vamos a escuchar a continuación Porque por tu cara Sé que quieres Yo sé bien como tú eres Tú tienes hombres Temas también Te gustan las mujeres De esos empleos Lo que se puede hacer ahora mismo Hermano que locura Eso es gol Hermano brutal Miguel Así sí Así nos podemos entender Todos los días Que tú absolutamente quieras No no Competencia no No te vayas Lo que he sentido Con el primer tema Voy a ir haciéndolo así Tema tras tema Es lo que Yo creo que lo he definido antes Como que mi cerebro Estaba diciendo Hostia Esto es nuevo Esta esencia Me está entrando muy bien Voy a ver con Jun Ese bandido Ese bandido que te hizo Entendéis A lo que voy Joder Que sea un junte Como ese Porque vamos volando Desde que apareciste tú Hago cosas que con nadie Yo hacía Mi mente siempre te desea Y me paso pensando en ti Tú el día Es exactamente igual ¿Es exactamente igual o qué? No hiciste brujería Cuando te agarro No te puedo soltar Han hecho lo puto mismo Lo hace tan rico Que pa' mi no es normal Es bandido 2 Y su cuerpito sin ropa Es el final Hagámoslo de nuevo Baby No te vayas No te vayas Quédate Hostia Si tú no estás El corazón me falla Y me talla El tiempo vuela Y contigo pasa lento Bebe en la cama Y ya ni las horas cuento Con un beso tuyo me caliento Y si te va a hacer daño El momento Por ahora fresquito Fresquito Flow Polo me ha entrado No te vayas Pa'l trabajo Mami Quédate Si se puede Ahora no lo dejes Pa' después Sentí tu vibra Cuando contigo me conecté Tú eres ese error Que siempre vuelvo a cometer Hagámoslo otra vez Pa' hablarte me trabé Yo la vi tan segura Que me dio la timidez Bien pilla me besó Lo hizo con fluidez Ahí me ha cambiado Me ha cambiado la rima ahí Pero hermano Que locura ¿Cómo va? Va Vamos Volado o no Lo siguiente ¿Cuántas veces ya lo hemos hecho? Mami Sumo y recta Si llamas no contestas Párate un momento Tiene a todo el mundo preocupado Y ella contenta La receta del Chef John King's Baby Me la con Mi completa figura de atleta Después de que la devoren Los cachos me pone indirecta Hagámoslo de nuevo Baby No te vayas No te vayas Quédate Si tú no estás El corazón me falla Y me talla De una vez El tiempo vuela Y contigo pasa lento Bebe en la cama Y ya ni las horas cuento Me sirve mucho Pero me falta como algo más agresivo Un cambio ¿Sabes? No que se me quede ahí Ojo a eso Un par de pasitos Para ir calentando Que estamos empezando esto Si te va a hacer daño El momento Si te va a cambiar Las circunstancias Tú me controlas Como la sustancia Me llegan los rumores Yo no le doy importancia Vamos a ahogar la pena Bebiendo champán Por Francia Tírame de Francia Una lista De todo lo que puedes hacer Un abanico De rimas Venga Tírale No tomes distancia Quiero que te acerques Tú eres la que mandas Voy a obedecerte Baby Está haciendo ae Pero vamos En toda tu cara Bueno y ha metido una i ahí Que bueno es Jun eh Para mí no está infravalorado Pero tampoco creo que lo valore yo En tema personal Como se debería Que bueno es tío Siempre me saca un poquito Esa Esa sentia más diferente Esa No sé tío Un toque Que creo que me gusta Pero puntualmente A lo mejor Si lo escucho Como artista principal No sé si me acabaría Saturando mucho su voz ¿Sabes? Creo que para ciertos momentos Para ciertas canciones Es el complemento Perfecto Pero como artista principal No sé si he escuchado Tantas canciones suyas Como debería También para decir esto ¿Sabes? Jun aparece poco Y cuando aparece Rompe el reggaeton Borja me callo Eso es una sentencia Lo que acabas de decir Lo hace con maldad Tiene esa habilidad De chingarme rico Y me enamoro Los días lluviosos Me dan con llamarte Regresa pa' darte No me gusta extrañarte Uy Los días lluviosos Los días lluviosos Me dan pa' darte Tiene esa habilidad De chingarme rico Y me enamoro Los días lluviosos Me dan con llamarte Regresa pa' darte No me gusta extrañarte Me tienes haciendo cosas Que no puedo explicarte Desde la primera vez Que me besaste Pienso en ti Todo el día Te juro que no sabía Jun, ¿dónde vas? Que me iba a juzgar Así tú a mí Me hiciste brujería Ah, sí, 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 sí Ya está, fuera A dormir todo el mundo Cuando la agarro No la suelto Le gusta hacer fresquería Y que la ponga en poses Que no la ponían Chori Desde que apareciste tú Este verso puede ser Uno que le hace frente De una puñetera vez a Mike ¿Eh? Uy, Dios mío Hago cosas que con nadie yo hacía Mi mente siempre te desea Y me paso pensando en ti todo el día Tú me hiciste brujería Mmm, qué corito más sano Cuando te agarro No te puedo soltar Lo hace tan rico Que pa' mí no es normal Y su cuerpito sin ropa Es el final Hagámoslo de nuevo, mami No te vayas No te vayas Quédate Si tú no estás El corazón me falla Y me talla De una vez El tiempo vuela Y contigo pasa lento Bebe en la cama Ya ni la hora cuento Con un beso tuyo me caliento Si te va a hacer daño El momento Un temita de esto De reggaetón lento Para que sientas el momento Con Miguel adentro Y Jun en el tempo Métele bien duro Wey Ahora os empiezo Hacer las reflexiones De los temas En diferentes idiomas Hasta que acabo Haciéndolo en japonés Y os quedáis locos Decidme una dupla Que se parezca A la de Mike y Jun ¿Quién coño Hace una dupla así? ¡Qué rico! ¡Dios! ¡Qué puto vitazo! ¡La hostia! ¡Coño! ¡Qué difícil es hacer vitas así! ¿Y por qué coño No me pones el productor En la puta descripción ¡Miguel! Miguel Echándole yo la bronca ¿Sabes? A Miguel ¿Te crees que a Miguel Le importa un carajo? Dice que se vayan a genio Y lo busquen No te jodes Bueno El momento No No empecemos con el No me empieces con un beat Con esa guitarrita Y esas movidas Porque yo voy flotando Dice Si se nota el momento Bebe todo lo que te hiciera ¿Dónde está el puto momento, tío? Momento, momento Momento Ahí Momento Piumba Piumba Ya disponible en vuestra playlist de confianza Vamos, no me jodáis Empiezo besándote Es por esto Dice Si se nota el momento Bebe todo lo que te hiciera Empiezo besándote lento Mira, el tema es no por amar no poder ¿Sabes? En plan que me lo pondría en la ducha Y le empezaría a dar la mampara Pero, tío ¡Uf! ¡Dios! ¡Ese puto beat! La producción de esto está en otra Por donde más tú prefieras Cuando me tengas dentro Esa capacidad lo defieras Amigo Los sentimientos no mezclan Mami, por más que quisiera Ella quiere enamorarse Darse la oportunidad Pero no creo en el amor No Dios mío Mi santo corazón Esto me está entrando Vamos Vamos, tío Ni una ración de chocos Un sábado noche, ¿sabes? Una buena ración así, tal Dulcerita con tus chavales Un par de copitas Y luego ya que la vida decida Pero, tío ¿Qué es esto? Sin querer llamar la atención Fue que la mía llamó Así fue que me ganó Yo le saqué una sonrisa A aquella carita triste Que lágrimas derramó Yo le saqué esa sonrisa A esa carita triste Que lágrimas derramó Oh Oh, Miguel Lo estás haciendo muy bien Así sí Después que la convencí Que mi amistad Yo le ofrecí Encima se me encaramó No voy a pensar En qué coño estoy viendo De visualizer Pero simplemente veo Que es una compilación De muchas cosas Que no tienen ninguna Correlación entre ellas Pero es como Bueno, por era algo Que no vamos a quedar A pantallas negras Esto es de la pantera negra Como tal, ¿eh? Este, este, este visualizer A mí no me jodáis Empiezo besándote lento Por donde más tú prefieras Cuando me tengas dentro Se hacapaciarlo de fiera El... Ese... Ese... Ese reversa Eso no sé qué coño es Pero es brutal Me tengas dentro Se hacapaciarlo de fiera Los sentimientos no mezclos Mami, por más que quisiera Yo me estoy envolviendo Sin querer Deja los nervios No tienes por qué temer Vamos a desconectarnos Sin salud Sin internet Un momento Que podemos estar entrando En un verso legendario Deja los nervios No tienes por qué temer Vamos a desconectarnos Sin salud Sin internet Voy a soltar la música Porque al menos por este mes Yo me quisiera enredar En tu sabana Llegué a ti Para pasarla rico Nada más Dile si hueputa Que no te llames más De tu corazón Yo tengo la llave más Pero no quiero entrar Yo me quedo por acá Para hacerte un chuti Llegué a ti Por la llave más Pero no quiero entrar Yo me quedo por acá Para hacerte un chuti Legendario Llamo a Jonathan Ella en la... Qué vitazo, tío Qué vitazo Los productores de esto For you Un momento Que tu corazón Que está en pedazos Tú te lo contrastaste en un yunker Un momento Te lo quieren copiar Mi corazón está en pedazos Yo me lo encontré En un yunker Y lo arremendé Poco a poco En un autopark Para hablarte claro Como tú ya Yo conozco un par Hostia Pero Si se nos da el momento Que guapo Están las entradas Que dejan así Con el pero Pero como tú ya Yo conozco un par Pero Si se nos da el momento Bebe todo lo que te hiciera Quiero ahora mismo Que todo el mundo Que está viendo este streaming Ahora mismo Me tire una nota Por ese chat Diciéndome Qué le parece este tema Qué te parece este tema Esa es la pregunta Empiezo besándote lento Por donde más Tú prefieras Cuando me tengas dentro Por ahora Va para mi top Al 100 Mami por más Que quisiera Ella quiere enamorarse Darse la oportunidad Pero no creo En el amor No Madre de mi vida Por favor Parate un momento Que esto le tengo Que dar para atrás Porque estoy quedándome Loco Me ha quedado la barra larga Así es como se empieza un EP Un deluxe Y lo que quieras Cuando hagamos esto Qué locura tío Cómo le mete hermano Es absurdo Absurdo Cómo le queda el tema Yo le saco una sonrisa A aquella carita triste Que lágrimas de Ramón Después que la convencí Que mi amistad Yo lo ofrecí Encima se me encarramó Young Kings baby A ustedes no les va a salir algo así Ni pa'l carajo A ustedes no les va a salir algo así Ni pa'l carajo Que locura Ya tengan sus estudios Cabrones Que bestialidad Que bestialidad I like it Que esto no pare Siempre recuerda Que yo nunca te olvidé Todo el mundo le tira Pero no hay quien le dé Pero hermano Esto era lo que tú me decías Si es verdad Llevas toda la puta razón Llevas toda la puta razón Hermano ¿O era en YouTube? Que había videoclip Ya te diría Claro es que ya decía yo Digo no me suena Yo es que Ayer lo busqué yo por YouTube Pero pensaba que en Spotify también Es que me he quedado Todo un paranoillado Dicho bro Esto no No me está sonando a mí Como debería de sonar Me padre Vale Bueno esto lo vi ayer de hecho Esto ya lo vi ayer Porque me lo envió el pana Está ahí vale Vale Este era un palo en verdad Como se pegó Ya ves Me estoy acordando yo De cuando hice esta reacción Pero esto tiene mucho tiempo 2021 es fumada Y este detalle es todavía más fumada ¿Qué es fumada colega? Por si no lo sabes Estás en otro nivel Está tan rica Que yo no la puedo ni ver Bueno Primer dato curioso de la tarde Un saludito para mi pana Samuel Por favor Continuamos para Bingo Me da con devorarte Sin parar baby girl Siempre recuerda Que yo nunca te olvide Todo el mundo le tira Pero no hay quien le dé Tiene su calle En la malicia se le ve Dios santo coño Me busco un dinero Y con ella celebre Uff Vaya intro Pidió que se lo hiciera En la merced Por si no lo sabes Está en otro nivel Se echalo Hazlo Quédatela Esta tan rica Que no la puedo ni ver Me da con devorarte Sin parar baby girl Siempre recuerda Que yo nunca te olvide Todo el mundo le tira Pero no hay quien le dé Tiene su calle En la malicia se le ve Me busco un dinero Y con ella celebre Pidió que se lo hiciera En la merced Si me le se lo dedica A mi crush Tírale bro Ella para el tráfico Tiene un truco Que parece que lo practico Uff Vamos a ver esta entrada Ella para el tráfico Tiene un truco Que parece que lo practico Todas las otras Siempre descaen en lo básico Yo le tiré el anzuelo Y ella lo mastico Si Por si no lo sabes Está en otro nivel Está tan rica Que no la puedo ni ver Que guapo Que me metas ahí Un poco de chanteo Pero luego me metes otra vez Esto El estribillo No sé que me quieres decir aquí Me da con devorarte Sin parar baby girl Siempre recuerda Que yo nunca te olvidé Todo el mundo le tira Pero no hay quien le dé Tiene su calle La malicia se le ve Me busco un dinero Y con ella celebre Pidió que se lo hiciera En la merced De fe Que Como un ficticio A veces victoria Si cría A veces sin sostén Bueno Como tú veas bro A veces se desayuna A veces no A veces se va a buscar hormigas A veces se va a cazar elefantes Bueno Como veas hermano Bueno me están viniendo a buscar No sé cuánto durará el streaming Fuera coña No sé si estáis escuchando el panorama Pero la cuestión Se me ha olvidado lo que iba a decir tío Se me ha olvidado lo que iba a decir Porque He escuchado una alarma Sabes una sirena Y es como que mi cuerpo se va Sabes Se va de este plano No sé por qué No sé si os pasa lo mismo Pero es como que se me activan Varias cosas No sé lo que iba a decir Lo siento Me pasa esto muy poco Y lo único que me queda ahora mismo Es pedir disculpas Darle para atrás Y continuar A eso iba coño La fecha tío Ahí está la clave Si no te iban a decir algo más 23-24 O algo así ¿no? En plan O hacer referencia a algo del pasado Pero tú me entiendes Raro ¿no? Que mencione 2021 Cuando Almas Gemelas salió en 2021 Esto supongo que estaría hecho para la época Bomba Cuidado con eso Le doy tan duro que su pai me quiere preso No, que puto duro Eso Lo que me parece asombroso Es que ahora mismo lo estoy escuchando Me suene muy fresquito Y esto realmente ya lo tenían preparado Es absurdo bro O sea que realmente Yo lo que vengo escuchando Estoy mucho más atrasado De lo que se viene haciendo hoy en día Ojo a eso Me gusta este puente Pero más me gustaría ir un poco al lío O sea un tema que me puede durar 2 minutos 20 Y digo guau que rico Que no me dure 4 y se me haga pesado El estribillo está bien guapo Ahora lo analizamos Porque supongo que me lo volverán a meter otra vez Es una locura como te expresas tío La manera en la que cantas hermano ¿Qué dices? Este verso va en... Vamos Va en pi... ¿Cómo iba a decir? En pi... En pi... En pepinado En pepinado En pepinado ¿Cómo coño no me ha salido esa palabra tío? El techo es panorámico No tienes que forzar Mami lo tuyo es orgánico Lo nuestro puede considerarse como algo mágico Que te vean conmigo A la otra le causa penico Saben tu calidad Por eso no tienes compas Cada vez que tú sales pa' la pista Tú la rompes Bien Las otras se comparan Pero no tienen el torque Esa cara de mal Es la que hace que me comporte Llamo al barber cada 2 días Pa' que me recorte Cada vez que me piensa Llamo pa' que me reporte Si llego contigo de mano No hay quien me soporte Me flipo al pianito Cada par de... ¿Cómo se llama tío? Cada par de tempo Cada par de momentos tal Pum O sea como que se establece ahí Es que cada par de compases Queda de loco Les pego en el techo Toda la ropa en el piso Y las manos en las paredes La verdad es que el verso está loco No te puedo decir otra cosa hermano No te puedo decir que no Que me ha fallado aquí Que tal ¿Qué coño te voy a decir eso? Cuando veo Una cosa que está muy bien hecha Y que tiene mucho tiempo También eso sí que me sorprende Por si no lo sabes Está en otro nivel Está tan rica Que no la puedo ni ver Me da con devorarte Sin parar baby girl Nivel Niver Baby girl Es que tío Es que vas solo Si todo me lo vas rimando Y todo me lo vas haciendo Para mí la música de Mike Es muy 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 compacta Es decir Ves un chanteo clarísimo Ves un estrebillo clarísimo Ves un Y sabes lo que viene Sabes lo que hay Y es que te lo digieres fácil hermano Fácil Porque te lo ponen más dejas Que temazo tío Que puto palo tío Si señor No te para este tema Yo para este tema Pues sinceramente No te puedo decir otra cosa Que le daría su 10 O sea no Que quieres que te diga Secha a mi me gusta mucho Lo que pasa es que ya no Ya no lo veo tanto En el panorama Por la cara Sabes en plan Por la cara no Cada uno tiene sus movidas Pero ya no está tan activo Como antes Lo que quieran creer Uy Interesante Grelaling Señor Mañana A la misma hora Que estás viendo ahora mismo De hecho Una hora antes de este streaming Es decir A las 4 de la tarde Iniciaremos un streaming Reaccionando a viewers Es decir A vuestras canciones Así que mañana será Reaccionando a artistas emergentes Un abrazo y un beso Tío Pues mira Lore ¿Qué te parece Si te pongo una horita más Y en una horita Nos ponemos tú a estudiar Y yo a editar Ese tag A ver Vale Pero son todos palos ¿O qué? Que no tiene a nadie Supone Vamos que me quedo así Te lo juro Ey Mamita Tú eres trap Y esa Esa Cuidado Que ya me estoy inventando yo el tema Que crean lo que quieran creer Yeah Me queda todo lo que se pone Yo no me voy a oponer Yeah Y no hacen falta los condones Cuando me la voy a comer Vale ¿Y por qué no? Te imaginas Con esa cara ¿Qué pone? Dime ¿Quién no va a caer? Miguel tío Si esto tú me lo pones Un 17 de julio Te lo juro Que te lo agradezco Y cuádruple Que me lo pongas Un 22 de octubre La verdad es que Me Me ¿Sabes? Porque ahora mismo estoy En sudadera Y pantalón largo Tío Que no me podía tomarme un caipiriña Que no tiene a nadie Supone Crean lo que quieran creer Yeah Le queda todo lo que se pone Yo Que bien le queda tío Que temazo tío Que puto palo hermano Te digo el por qué Yeah Le queda todo lo que se pone Es un conjunto de El flow que se está tirando en este tema Es un flow en el que deja que el beat Realmente lo escuchemos Y el beat lo sintamos Y el beat está hecho para eso Es un beat muy lento Un beat que realmente Hermano A mí me está rellenando de placer Suena feísimo Yo no me voy a poner Y no hacen falta los condones Cuando me la voy a comer Pa' los restaurantes de reservación En su cuerpo se hizo una inversión Vámonos En su camayo hizo una inversión Ey Tienen que hacerle una ovación Tiene detrás una nación Llego pa' la palmen O pa' la mansión Le hago falta Aunque ya se lo dieron todo Ellos que sigan pendientes A cuánto cobro Que sea solamente mía Se lo imploro No la vacoro Es la dueña del trono Me la has hecho con on Y ahora me lo estás haciendo con o Hermano Estoy volando con tu lírica Tío El puto chef hermano Con esa cara que pone Dime quién no va a caer Que no tiene a nadie Suponer Crean lo que quieran creer Me queda todo lo que se pone Yo no me voy a oponer Y no hacen falta los condones Cuando me la voy a comer Que palo mi socio Como haces esto tan fácil Me la voy a comer Ey, 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 ey Qué puto bitazo ¡Woo! ¡Dios! Se bit me ceba muchísimo Otro tema que me está gustando mucho Va a ser muy jodido hacer el top de esto Que la canción se llame Gemidos Y de primera Me pongas esto hermano La verdad es que me vas a dar a entender Otra cosa que yo no quiero Pero da igual Niños La vaca echa leche Cuando le hablaba al oído No pudo concentrarse Solo salían gemidos Esto va de una Esto va como si pusieses Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Y fuese todo fenomenal Acelerando tope sin frenar Entiendes lo que te digo Le hablaba al oído No pudo concentrarse Solo salían gemidos Me mira como su enemigo Yo no me intimido Las ganas no van a morir Por todo lo vivido Entiendes lo que te digo Buah, 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 buah Vale Que mejor no te acercas A mi boca Y me besas Buah, 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 buah ¡MIGUEL! ¿Coño te pasa, tío? No me puedes sacar estos 2021, tío Tan difícil era Dios santo de mi vida ¡Qué locura! Hay mucha ropa Ponte fresca Yo me disfruto el proceso Bebe Don Peri No quiere proseco Baby, yo no soy perfecto Pero fuiste tú Quien resbaló en lo seco Yo no soy perfecto Pero fuiste tú Quien resbaló en lo seco Dios santo, tío ¿Cómo te puedo hacer Esa metáfora, bro? Cuando le hablaba al oído No pudo concentrarse Solo salía El... Oh, 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 oh ¿Qué suena ahí? Cuando le hablaba al oído No pudo concentrarse Solo salía en gemido Me mira cómo suena, amigo Yo no me timido Las ganas no van a morir Por todo lo vivido El estribillo puede ser gol, ¿eh? Pero gol es de... Vamos Se acaba el partido Y se abandona el estadio ¿Cómo cambia? Y vuelve a hacer lo mismo, hermano Pero... Todo lo vivido ¿Entiendes lo que te digo? Madre mía de mi vida No pudo concentrarse Solo salía en gemido Me mira cómo suena, amigo Yo no me intimido Las ganas no van a morir Por todo lo vivido ¿Entiendes lo que te digo? Ella repa lo en lo seco Yo lo mantuve discreto Si yo encima me la trepo Y pa' entrar se que quepo Tiene el cuerpo de gimnasio Porque el mundo es una mierda, Jorge Ella repa lo en lo seco Yo lo mantuve discreto Ay, qué rico Vale, vale Y esto creo que se... No lo debería haber cortado ahí A ver si dura yo la reto Si se graba en los videos Me etiqueta y yo la reporteo Ese culo amarra es un tropeo Hoy La otra le da complejo Máquina del año A la baby le gusta el fronteo Si se equivocan los cotejos Nadie sabe que yo Soy quien la hace gemir Me lo mamá al llegar No se tarde en venir Y verso legendario aquí Ellos están preguntándose Que si le di en el rincón de su cuerpo Fue que me perdí Cuando le hablaba al oído No pudo concentrarse Solo salían gemidos Abusando poco Me mira como su enemigo Yo no me timido Las ganas no van a morir Por todo lo vivido ¿Entiendes lo que te digo? Le hablaba al oído No pudo concentrarse Solo salían gemidos Me mira como su enemigo Yo no me timido Las ganas no van a morir Por todo lo vivido Me mira como su enemigo Yo no me intimido ¿Entiendes lo que te digo? Le digo fresquería Y ella más se activa Otra entradita Más que bien Le digo fresquería Y ella más se activa De frente me hace la bellaquera Que puertas todos escriban Uy, que esto va muy bien De aborrecer los hombres Sin iniciativa Está conmigo Porque le hago las cosas Sin que se pidan Caricias, masajes Llamadas, mensajes Transporte, los viajes Maletas, pasajes ¡Holó! Ahora sí que me acabo de petar una neurona Cien por cien Iniciativa está conmigo Salían gemidos Me mira como su enemigo Yo no me intimido ¡Qué rico, hermano! Te diría que este EP Este deluxe es chicloso Chicloso es que se te pega al puto oído Y va a ser jodido sacarlo Las ganas no van a morir Por todo lo vivido Entiendes lo que te digo Por letras, por letras Yo te me pego por letras Por letras ¿Has visto como se pega? Pegajoso, hermano Yo te me pego por detrás O sea que me está reventando el culo Ahora mismo el EP ¡Qué putada! Por el oído, mamá Y te hablo por el oído Efectivamente Madre mía Pero yo no lo siento Fuera coña, hermano Que locura Por letras, por letras Tío, ponen estos sonidos aquí Pero yo luego cuando voy a un parque de mi ciudad Solo se escucha un pitido A la abuela cagándose en el niño El patinete eléctrico Los chavales en el parque Y no se escucha ni un puto pájaro Es la verdad Pero bueno No pasa nada Por eso lo disfruto tanto Los sonidos Espero que estés bien Yo también Espero que todos andéis hoy Teniendo una tarde, noche, día Del momento en el que estés viendo esto Bastante cómodo Y si no lo es Acomódate que esto va para largo Solo espero que estés bien Yo sigo buscándote Que como tú no se ven Yo no puedo ocultarte Que me pones mal de la mente Me envuelvo pensando Que hasta canciones del ayer Me tienes dedicándote Solo espero que estés bien Yo sigo buscándote Que como tú no se ven Yo no puedo ocultarte Que me pones mal de la mente Ese beat está muy guapo Las producciones de este P deluxe De la Pantera Negra deluxe Me parecen bomba Bomba Si que es verdad Que este me vuelve un ritmo Del que a lo mejor Ya en este álbum No necesitaba En este P no necesitaba Me envuelvo pensando Que hasta canciones del ayer Me tienes dedicándote Mala mía Si te vuelvo a buscar otra vez De tus redes no sé Cómo es que en tu cama acabe Yo sé que yo me envicie Cuando tu cuerpo probé Si la pilla el canteres De todo el año El poder Vale Tú me tienes dedicándote clásico Tratando de asimilar Ese momento mágico Te ha curado de espanto A ella nada le da pánico Vale, continuemos Ese booty pa' mí que es satánico Y si tú eres el infierno Pa' que me lleve el diablo Tengo su foto en cuatro La pondría en un cuadro Esta entrada Te ha curado de espanto A ella nada le da pánico Ese booty pa' mí que es satánico Y si tú eres el infierno Pa' que me lleve el diablo Tengo su foto en cuatro La pondría en un cuadro No es lo mismo, eh Lo que acaba de decir No es lo mismo Las demás me escriben Déjenme y ni los abro Sabes pa' qué Cuando le hablo Solo espero que estés bien Yo sigo buscándote Que como tú no se ven Que es brutal Como deja que esa pista A él también le acomode Es que está él Y la pista, hermano Es 50-50, ¿no? Y se come la... Hay temas obviamente En los que para mí El beat se lo come, ¿no? Pero En este tema es todo tan... Bueno Qué cómodo está todo en la pista No hay nada que se me sobresalte No hay nada que nos salgamos De una línea En la que todo va a la perfección Hermano Yo no puedo ocultarte Que me pones mal de la mente Me envuelvo pensando Ya estas canciones del ayer Me tienes dedicándote Me pones mal de la mente Estaba loco por verte Te ven cuando soy el que puedo resolverte Qué bien, vámonos Porque eso de ser novio Mi amor son otros 20 Espero que estés bien Yo volvería a cogerte Sin pensarlo Si te piden el número Pues dáselo Continúa esto No lo pares, bro Cuando la ven conmigo Ellos le están celos Tenía compromiso Pero cáncelo La noche está muy fría ¿Qué vas a hacer hoy? Que mientras más me pidas Mami, más te doy De casualidad Me la encuentro a donde voy Sin querer Le envío un mensaje por error Solo espero que estés bien Yo sigo buscándote Que como tú no se ven Este tema por ahora Sí que he dicho Que al principio A lo mejor no lo necesitaba Pero oye Si me lo has puesto yo Me lo gozo Yo no puedo ocultarte Que me pones mal de la mente Me envuelvo pensando De estas canciones del ayer Me tienes dedicándote Reggaetoncito pa'l pecho Pero bueno Dame algo Más compatible Con lo que necesito ahora Vale, ya tiene la fusión Entre ser calle y ser sensual Ok Las estrellas se alinearon A mi favor Yo las fui a visitar En Babydoll Salió Tú te ves bella Sin tener que ir al salón Y así tú puedes llegar volando Mike, métele Las heridas sanó Mi nombre le sonó El horoscopo me dijo Que tu signo con el mío Era incompatible Pa' colmo ese burrito Es muy comestible Bro ¿Qué coño me estás contando ahora, tío? ¿Sabes? Lo típico Oye, ¿qué signo eres tal? Pues mira, yo soy tal O yo soy cual Pues oye, ese culo ¿Me lo podría comer? No, hermano, no No, Mike Así no, tío Le doy una vuelta En el convertible Que yo tengo llave Ni siquiera toco el timbre Su signo y el mío Son compatibles Pa' colmo ese burrito Es muy comestible Le doy una vuelta En el convertible Que yo tengo llave Ni siquiera toco el timbre Yo ya tengo llave Ni siquiera toco el timbre Vamos Full a c Ni siquiera toco el timbre Las mujeres como tú No se consiguen Ni por Tinder Yo le tengo que llegar A domicilio A domicilio A todos los fines Si tengo los zorros Yo me pongo a la piscina Ella creo Qué locura, tío No es predecible más Porque hay veces Que sí que se salta Un poco las reglas Tal Pero sí que es verdad Que en este pésil Que estoy viendo Que está todo muy predecible Va a venir verso Cuídense Y repartan amor Hostia Está haciendo ao Que bueno eres Otra vez vuelvo a repetirlo De que líricamente No hay nadie que haga una letra Como este chaval Mucho menos los ramos Te amo ni te quiero Está buscando que la devore Y se lo ponga entero Susi no con el mío Son compatibles Pa' colmarse burrita Muy compatible Nunca me dejaré de pensar Ese ejemplo que he puesto antes Es decir Tío En serio Arribas a dos cosas Voy a intentar Entreglar esas dos cosas En el estribillo Y le ha quedado de loco Quiero una notita Ahora mismo De mi chat Hacia compatibles Pa' colmarse burrita Muy compatible Te doy una vuelta En el convertible Ya yo tengo llave Y ni siquiera Toco el timbre Yo la puerta Ni toco Me gané su confianza Pero fue poco a poco Esto va muy bien Ya me voy Y vuelvo pronto Al despedirme Las nalgas de azotos Me envolvieron sus ojos verdes Y como mi boca muerde Ay, ay, ay Mi baby rebelde Al irme pregunta Cuando vuelve Está loca por verme Y no puedo envolverme Un color rojo Pa' me dijo Que sus signos Con el mío Son compatibles Pa' colmarse burrita Muy compatible No sabes cuando te entra El estribillo hermano Que maravilla Le doy una vuelta En el convertible Que yo tengo llave Ni siquiera toco el timbre Sus signos y el mío Son compatibles Pa' colmarse burrita Muy comestible Le doy una vuelta En el convertible Ya yo tengo llave Ni siquiera toco el timbre Pues para mí Este tema sería Uno de los que no pondría Tanto en el top Pero sí tengo en cuenta Dentro de lo que Mike quiere ir siendo De versátil O más flow realmente Porque lo que nos da Es una ensalada de flow No sabes ni por dónde te viene ¿Quién va a ser? El Black Panther Young Kings baby Eso está al pelo Uy, 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 uy De la Geto y Maldi Y las Panteras Ojo que esto termina No quiero spoilers Ahora mismo No quiero ningún tipo de spoiler Vale, ok Madre, pero si esto termina ya Me quedan dos temas Bueno El de Luz Express Yo no soy fácil Pero te chupo el huevo El primer día ¿Cómo? Yo no soy fácil Pero te chupo el huevo El primer día Un poco chupada de huevo, ¿no? ¿Cómo así, mi amor? Esto va a tener una mezcla Entre perreo Guayeteo Piloneo Por aquí mismo Tú dices A fuego Dale, Dela Sin miedo A ella le gusta mamar Sin usar las manos Para el que se metamos No tengo un peine Banano La baby Quieren banana bowl Aunque no sea verano Tengo una domicil Que mamando Se ganó Un soberano Verso tras verso Me estoy quedando más loco Ella siempre se lo lleva Hasta los últimos Se tiraba las misiones En áltima Adiós, este tema es un palo Esto sí que es problemático El hecho de que haya este palo en la calle Yo no lo sepa Ella no fuma mucho Pero se mete rola Cuando me mama el bicho Me chupa hasta las bolas ¿Cómo? La voy a llevar pa Santorino Pa Borra Borra No es que se llama Débora Es que los devorra ¿Debora el qué? Caca por usted porque no trae condones No me la muerda No haga que yo me encabrone Pero ¿En ese tono dónde vas? Custa bellaqueo Pero si yo pensaba que estábamos en la guardería aquí Pero no, no, no ¿Qué dices? ¿Pero cómo me acabas de decir eso? No, no, no No sé quién es Alessandra ¿Vale? Que luego muchas veces me habéis dicho Refes que eran realmente Actrices del género De la animación ¿Vale? De bastantes personas en este mundo Pero realmente A mí lo que más me sigue impactando Es el tono ese en el que estaba de la gueto Tío, no soy consciente todavía de esto Con fotos desnudas Pueda hacer un calendario Y lo de que con fotos desnudas Pueda hacer un calendario Me parece loco Tienes las tetas igual que Alessandra Daddario Dale pato de la perla Que quiero entretenerla Estas poquitas dale Vamos a someterla Si te la tragas No vaya a devolverla Le pongo Ese beat, hermano Pfff Se ponen los tacos Y yo me pongo gato Nos vamos toda la noche a putear Hazme otro flusito Así voy volando La baby lo que quiere es quiquear Gravalo y que se vaya a virar Si, 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 si Chuligame Te dije que sin maldito no hay perreo Pues que venga el perreo Chingan en los parties Chingan en los montes Chingan en tu cari Donde quiera que se monten Si no chicha hay que llamar a la 9-11 Chingan en los parties Chingan en los montes Si no chicha hay que llamar a la 9-11 Ella se lo come y mañana no lo conoce Tú eres una demonia Tú sí tienes historia Si no te acuerdas te refresco la memoria Quieres que le cante la de un secreto Llega sin panty que yo canto victoria No, 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 no Llega sin panty que yo canto victoria Un secreto Llega sin panty que yo canto victoria Fuma baby mama Mami crece y traga Dicen que ella es buena pero tiene mala fama En el capoteo pregunté cómo se llama Pero con el cabeceo hizo que se me olvidara Esta barra no la deberías haber escuchado, tío Maldi cómo ha transformado el tema Sin Maldi no hay perreo Tú sí, tú sí, ella quiere tú sí Vamos a meternos sin traje, baño al jacuzzi Sigue Tú tienes bien mojada esa pussy Ah, sigue, sigue Pal que fantame, el extendo y la uzi Los kilos de aperi cruzando a la usa Está con esta y ella es la que lo enchufla Botega Benetton, Balmain, la pantufla Tiene la Mercedes G, clan y la usa Sólido, sólido, yo le meto sólido Ella tiene las nalgas como que jugaba a voleibol Tiene su calle, siempre corre por el código Tiene su calle, siempre corre por el código Sólido, sólido Un par de flowcitos hay de Mike que me están flipando Cierra tuya, ahora es mía, así que sorry, bro Otra masacre musical, homen Ella chingan en los party, chingan en los montes Ella chingan en los montes Ella chingan en los party, chingan en los montes Ella chingan en los party, chingan en los montes Como Maldi no lo dice nadie en este tema, eh Ah, voy ¿Qué no está visto, 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 que te monte? No me imaginaría a The La Ghetto nunca aquí Y me parece que Me ha roto mucho más la cabeza De lo que yo creía Me sorprende mucho The La Ghetto aquí En este tema Otro que le voy a poner un yes sir Cosas que no me esperaba hoy escuchar Y que me encantan Sí señor Vámonos con las panteras Esto sería la outro de este deluxe Un placer la verdad escucharlo Hoy me levanté y saqué a pasear la panterra Después pa' la chanela baby quiere más carterra Cuando escuchas lo mío yo sé que tú te alterras Tú sabes quién soy yo no puedo estar con cualquiera Yo tengo en la lista unas cuantas bolivolitas Llego pa' PR y de una pa' la pista Si me junto con Fly, con Faro, con Batista Me ponen un ritmo y le hago el exorcista Te ponen un ritmo y te lo revienta Pro, que coño me estás contando de exorcista ni hostia Estoy conectado cabrón dime que necesita Cuando se lo meto a la española siempre flipa Ya te digo Si llego pa' México me junto con la clica Antes pasaba hambre siempre sonaba las tripas Ahora cuando mi nombre suena yo le causo el malestar El estomacal antes iba pa' la escuela en los zapatos tomacán Después más adelante fue que me enganche un oclar Yo subí de nivel en nivel ya no lo puedo ni ver Si me voy en privado siempre quiero prender La última es top 1 Ese flow está estresado yo no lo quiero ofender Ayer al ver las caletas Jurao que me asombre Me muevo por ahí como si andara sin ni uno Está todo el mundo diciendo que este año viene en duro Sigue Sin cojones me tienes y yo tiro de seguro Va a sonar Hijo de puta ya la que brinque en el muro Yo voy a estar Esperándolo estoy loco de que lleguen Cada vez más hijo de puta la madre del que lo niegue Por la calle es la más seria y bien bellaca por las redes Va con la revolución puesta hermano Y yo loco por martillarle en cuatro paredes Gangsta, gangsta, le gustan los gangsta De los que la disco buen almuerzo y miedo gastan Se quitan los panties, los regalos, los subastan No aprendo por cabeza ajena, soy autodidacta No aprendo por cabeza ajena, soy autodidacta No aprendo sin pensarlo No aprendo por cabeza ajena, soy autodidacta Si aprendo sin pensarlo solo metí a la garganta Ella cree que aguanta pero siempre se atraganta Saludos pa' mi baby de las letras y las del mapa Que andan ready por si alguna se me pone guapa El ti 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 De ese putísimo beat me está volviendo bien crazy Crazy y no el Kiko eh Sin altura en película te apagamos la tuya ¿Cómo? Se me pone guapa ¿Cómo, cómo, cómo? Pero, 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 pero Pero lo de autodidacta cuando lo ha dicho Ah, vale Y prendo sin pensarlo solo metí a la garganta Ella cree que aguanta pero siempre se atraganta Saludos pa' mi baby de las letras y las del mapa Que andan ready por si alguna se me pone guapa Si nos vamos en película te apagamos la tuya Quieren estar arriba y le temen a la altura Taba pa' la isla y se siente la calentura Hasta las mujeres con la corte en la cintura Huele bicho, está calentando, el punto circula Los que nunca creyeron por mí que se pudran Dale baby pa' que por cualquier cosa me curan Ella se pone el tildo y yo soy quien lo manipula No me puedes terminar un estribillo así No, 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 no Otra vez desde el principio, tío La última barra es como que no me pega Le gustan los galos, los lo metí a la garganta Ella cree que aguanta pero siempre se atraganta Saludos pa' mi baby de las letras y las del mapa Que andan ready por si alguna se me pone guapa Si nos vamos en película te apagamos la tuya Quieren estar arriba y le temen a la altura Taba pa' la isla y se siente la calentura Hasta las mujeres con la corte en la cintura Huele bicho, está calentando, el punto circula Los que nunca creyeron por mí que se pudran Dios mío, qué puto tema Pal de baby pa' que por cualquier cosa me curan Ella se pone el tildo y yo soy quien lo manipula Pal de baby pa' que en cualquier cosa me curan No Ella se pone el pop-block Mientras leo el libro y yo dándome pal de pop-pop Después que le meto en verdad no la reconozco A veces escribo romántico, Flo Antonio Rosco Ay, qué buena, qué buena esa refe, papá Qué bonita también, me la tomo ya lo personal Ella se la pasan siempre leyendo los rococos Si hay un fantameo daddy yo la saco y ploco todo Cada vez que yo saco un disco así yo rompo todo Aquí está la pantera negra pa' todo el que la convocó Muchas gracias por venir Ustedes sigan mis huellas Todas las baby saben que en verdad yo soy de ella Voy pa' Puerto Banu cuando estoy en Marbella Estoy con dos gemelas, pro sujeto y la mella Soy como el lice y en el estadio Uy, 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 aquí ya hay refes, eh Y saben que en verdad yo soy de ella Voy pa' Puerto Banu cuando estoy en Marbella Estoy con dos gemelas, pro sujeto y la mella Sujeto Un cantante que estuvo con dos mellizas Ah, entiendo Soy como el lice y en el estadio Quique ya Los tigres en la disco están chapeando botella Los tigres Equipo de República Dominicana Honey es una estrella presentadora Oye, pero que tengo aquí El tremendo diccionario, tío Uy, esto es espectacular No, 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 no Esto es tremendo El lice y en el estadio Quique ya No, 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 no Está tremendo Los tigres en la disco están chapeando botella Yo quiero una milfa como Honey estrella Como Honey, claro No, 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 no Esto es tremendo, eh Si me chinga rico Sin juego No entrega Si nos vamos en película Te apagamos la tuya Quieren estar arriba Y le temen a la altura Un shout out ahí Pa' mis rondis Bajo pa' la isla Y se siente la calentura Hasta la mujer Se puede ser en la cintura Huele bicho Está calentando El punto circula Los que nunca creyeron Por mí que se pudran Dale baby Pa' que por cualquier cosa Me curan Ella se pone el dildo Y yo soy quien lo manipula Ey 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 Dios Qué evitazo Qué coño es eso Ey Se piró Y se fue La Pantera Radio Deluxe Has finiquitado Ha finiquitado Absolutamente Todo Que ahora es en República Dominicana Mi pana Eh Señores El tutururú Tutururú Pintaba de locos Pero sinceramente Es un EP Es que no sé si llamarlo álbum o EP No tengo ni idea Qué llamarlo Pero voy a llamarlo álbum Es un álbum Deluxe Que sinceramente Es de los temas Que menos me ha sorprendido O sea Está muy guapo La cabeza Me palpita literalmente el cerebro De decir Dios qué rico Pero hermano Sinceramente Tengo temas como Las Panteras Que lo pondría Número uno Número uno Las Panteras Número dos Mira lo voy a ver por aquí Por Spotify Que se ve mejor Vale Porque tienen las coronitas Sinceramente Número dos Eh No sé si era No te vayas O era No no era Era el momento Número dos El momento Número tres El tema con sets Que me ha gustado demasiado Vale En lo personal Número cuatro Primer día Y número cinco Pondría de genere Número cinco Así que nada Con esto te lo quedo escrito Te lo quedo dicho Espero que te haya gustado Esta reacción A la Pantera Negra Deluxe Espero que te haya gustado Esta nueva reacción Del Tito Y como no Suscríbete Déjate un buen like Si aún no lo estás O sea Si aún no lo estás Bueno Si aún no estás dejando Tu like Vale Y dicho esto Ahora sí que sí No me entretengo mucho más Chao chao